Vive con el auspicio de Motorola, con su nuevo Moto X-Play, el smartphone que te da más. Clínica San Carlos de Apoquindo, tu salud es nuestra vocación. Y programas de postgrado, Universidad Santo Tomás, para profesionales sin límites. Presenta Deportes Más Que Fútbol Comenzamos lo que creo va a ser un capítulo imperdible de Deportes Más Que Fútbol, aquí ubicados en el Mall Sport, que como siempre nos recibe con mucha buena onda, nos abre sus tiendas, en este caso la tienda Díaz, una vez más, para compartir con este hombre que tiene esa medalla de oro en la mano. Lo conocemos desde sus inicios, hoy es el deportista chileno más ganador de la historia, a nivel de Nicolás Mazú en Juegos Olímpicos, a nivel mundial no sé quién lo puede comparar. Estamos hablando de Cristian Valenzuela, Cristian bienvenido, felicitaciones una vez más. ¿Cuántas veces te he dicho felicitaciones? Campeón del mundo, campeón olímpico, bienvenido. Gracias a Dios, muchas gracias a ustedes por la invitación. Oye, medalla de oro en Qatar. Qatar, Doha. En Doha, en los 5.000 metros. 5.000 metros. Una competencia increíble porque le ganaste a un brasileño que hacía 9 años que no perdía. Sí, sí, impresionante. O sea, esta medalla refleja todo un esfuerzo y varios matices, más grises que de un color más claro durante el año. O sea, hemos pasado este año por mil cosas, pero gracias a Dios ya finalizando nos podemos coronar con esta medalla de oro. Guardemos la medallita para que no se vaya a perder, maestro, la dejamos ahí. Oye, Cristian, bueno, la gente ya sabe, lograste medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Londres con 80.000 personas, pero tu rendimiento sigue al más alto nivel, ahora fuiste campeón del mundo. Medalla de plata, perdón, en los 1.500. Sí, medalla de plata en los 1.500, salimos plata y bronce también en Toronto. Bueno, perdón, olvidábamos los para-paramericanos de Toronto. ¿Cómo lo haces para mantenerte en tan alto nivel? Es complejo, es complejo este año. Empezamos con una lesión que gracias a METS, bueno, le agradezco el poder haberme ayudado para volver a la alta competencia. Empezamos a entrenar con miras a Toronto, teníamos altas expectativas al respecto y como a 5 o 7 días de Toronto me enfermo muy, muy, muy mal y estoy no con muy buen rendimiento casi en la competencia. Es complejo porque hay cosas que tú las puedes hacer para poder entrenar, para llegar al alto nivel, pero hay cosas que no dependen de ti. Y eso a mí de repente me duele un poco porque la gente solo se queda con ganar o perder y no hay un trasfondo de las cosas. Nosotros esta medalla nos costó mucho. Se presenta el mundial a principios de año sin maratón, era nuestra prueba que habíamos sido bicampeones mundiales. Tenemos que rearmar un poco la planificación técnica para poder llegar bien tanto a Toronto como a Qatar. Tengo esta enfermedad en Toronto, tenemos los resultados y hay que anímicamente a un golpe súper fuerte. Yo quería ser campeón panamericano, es lo que le falta a mi medallero, lo había dicho. Pero me topo con grandes corredores que son de nivel mundial. El mismo brasileño que me ganó en Toronto fue el que perdió la medalla de oro con nosotros en el mundial. Seguramente nuestro director, que es muy rápido, ya va a colocar las imágenes de Doha en esta carrera de los 5.000. Cuéntanos un poquito cómo fue el desarrollo, cómo lo viviste esta medalla, una nueva medalla mundial. Bueno, bastante desde llegar a Doha el tema del calor fue un tema muy fuerte para nosotros. Los entrenamientos eran más duros aún porque ya trotabas, no sé, tres minutos y ya estabas empapados en sudor. Pero la competencia se presenta, intentamos hacer una estrategia de salir a un ritmo. Pensamos que brasileños y Canadá iban a salir a un ritmo como lo habían hecho en Toronto. Se cambia la estrategia, Brasil sale muy fuerte adelante. Nosotros tratamos de salir un poco fuerte, pero un poco también cuidándose de no ir tan rápido en la competencia. Son 12 vueltas y media y es fácil correr dos rápidas, pero después se te vienen encima todas las características de la competencia. Así que tratamos de seguir, de seguir lo más cerca posible a Brasil. La idea era apurar el último kilómetro, las últimas dos vueltas y media. Estábamos cuidando mucho también el tercer lugar que venía Canadá, también intentando pillar en algunos momentos. Se trató de hacer la carrera ahí, bien cuidadosamente, tratando de no arriesgar mucho hasta el final. Al final empezamos a apurar un poco el ritmo y nos enfrentamos con que Brasil, el brasileño, se cayó a causa de las condiciones del clima. Sufrió una descompensación por un calor. Se deshidrató. Se deshidrató y cayó inconsciente, por lo que tengo entendido. Y nosotros ya veníamos apurando cuando mi guía me dice que Brasil había caído. Entre que le creí y no le creí, apuramos el ritmo, cruzamos la meta. Después tratamos de conversar con la gente de Brasil para ver qué había pasado con Odair. Y claro, fue un golpe de calor muy fuerte que le dio. La exigencia también de haber partido muy rápido y finalmente esas fueron las consecuencias. Las duras condiciones para obtener una medalla de oro. Usted puede compartir con nosotros a través de nuestro hashtag de MQF-Cristian Valenzuela. En los 1500 lograste medalla de plata, una prueba bastante más corta. Yo no sé si el fuerte tuyo, pero tus grandes logros son en el maratón. Esto de los 5000 fue la medalla de oro, era competir contra alguien que tú conocías perfectamente. En los 1500, ¿qué ocurrió? En los 1500, nosotros entrenamos por los 1500. Pensamos que por ser una carrera corta, por el calor y por las condiciones del clima, teníamos que entrenar más abajo, con más velocidad. Cosas intentaron la medalla de oro en los 1500. Cuando, gracias a Dios, se da la opción en los 5000 de ganar esta medalla de oro, empezamos a ver que podíamos pelear algo más en los 1500 metros. Estábamos preparados para pelear en los 1500, pero en la partida me caigo. Y ya la estrategia... Ah, te caí en la partida. Me caí en la partida. Me enredé con mi guía, me enredamos con el turco que está a nuestro lado derecho y Brasil a nuestro lado izquierdo. Y cuando ya yo me paro y reacciono, reaccioné de forma rápida, pero ya la carrera había cambiado completamente para nosotros. Y tuve que salir a pillar muy fuerte, a hacer cambios que son casi suicidas para poder pillar a los punteros. De ahí nos quedamos un poco para recuperar y después salir los últimos metros y pudimos alcanzar la plata, que no es malo, que también es una tremenda bendición. Pero que hay con ese sabor del deporte que decís, te entrenaste tanto para una prueba, ganaste una a la cual no entrenaste tanto. Y la que sí quería dar espectáculo, la que sí quería irme con el brasileño hasta los últimos metros y ver si podíamos hacer algo más en los últimos 100, 150 metros, que era lo que teníamos pensado, se me escapa de las manos el primer segundo. Y Cristian, tú me contabas fuera de cámara que en los 5.000 metros hay un cambio de guía. Correcto. No corres con un solo guía los 5.000, sino que con dos guías. Cuéntanos por qué se produce eso y cómo se hace el cambio. Bueno, es una solicitud, hay varios corredores, Brasil y otros corredores. Desde los 5.000 metros adelante se puede hacer un relevo en la mitad de la competencia o en la vuelta que tú quieras, pero tiene que darse previo aviso a los jueces. Esto es bien estricto porque él se tiene que meter en la carrera, el segundo guía tiene que correr unos 50 metros al ritmo, pero atrás nuestro y después meterse entre medio y tomar la cuerda del lado que ya la ha llevado el otro guía y el otro guía salir de la competencia y quedarse en un área que está restringida, no nos puede decir nada, no nos puede dar ninguna clase de información, si no soy descalificado. Así se hace más o menos como relevo. La pegadura la haces tú, porque los dos se cambian en la mitad, el que corre los 5.000 eres tú. Sí, y es más que nada no porque los chicos no estén preparados, yo creo que tengo guías que son de primer nivel, pero es más que nada para que yo pueda dar el todo por el todo mi rendimiento. ¿Qué pasa si se me hubiese deshidratado los 4.000 o los 4.500 si hubiese corrido con uno solo? Por eso se intenta también cuidar a estos guías y también hacersela un poco más fácil para que yo pueda rendir. Estamos conversando con el campeón olímpico en Londres 2012, con el campeón del mundo hace unos días en Qatar, en Doha, y nosotros también compartimos con ustedes a través de nuestro programa con Motorola, con su moto X-Play, el smartphone que te da más carga hasta 8 horas en 15 minutos. Incluye el turbocharger, pantalla de 5,5 pulgadas y cámara de 21 megapíxeles. Eso es Motorola. Y para los que nos escuchan y están llegando a los 40, es hora de preocuparse de su corazón, Clínica San Carlos de Apoquinto ofrece los mejores cardiólogos de Chile, todos médicos de la Universidad Católica, con tecnología de última generación y una atención espectacular. ¿Saben por qué? Porque en Clínica San Carlos de Apoquinto, tu salud es nuestra vocación. Sin límites para soñar, Santo Tomás. Programa de posgrado 2016 de Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Infórmate en posgradoust.cl, Facebook y Twitter, Universidad Santo Tomás, acreditada. Para ganarte el celular que Motorola regala permanentemente, este celular Moto E, tienes que contestar la siguiente pregunta. ¿Qué deportista chileno logró medalla de bronce en los 5.000 metros planos convencionales en los Panamericanos de Toronto 2015? ¿Qué deportista chileno logró medalla de bronce en los 5.000 metros planos en los Panamericanos convencionales de Toronto 2015? Dale me gusta a nuestro fanpage y responde la pregunta. También nos puede seguir en nuestro Twitter, arroba dmqf-oficial. Seguimos hablando con Cristian Valenzuela, el campeón del mundo. Hay un lugar donde tu salud es nuestra vocación. Hay un lugar pensado a tu medida, donde te sentirás realmente como en casa. Hay un lugar donde los médicos que te atienden fueron los estudiantes más destacados de Chile. Hay un lugar donde las urgencias se atienden con verdadera urgencia. Hay un lugar donde encontrarás al mejor equipo para ayudarte. Hay un lugar que tiene toda una facultad de medicina para ti. Clínica San Carlos de Apoquindo. Tu salud es nuestra vocación. Red de salud UC Cristus. Fue muy difícil, me costó mucho, tuve que hacer muchos sacrificios, pero a la vez también fue una gran experiencia. Yo creo que también una enseñanza muy importante para mí de aprender a sacrificarme. Y cuando uno realmente quiere algo, hay que sacrificarse. Los profesores fueron muy exigentes conmigo, pero a la vez fueron un gran apoyo. Gracias a su ayuda, logré terminar mi carrera universitaria. Y hoy, soy médico veterinario. Conoce más historias en tupuedes.cl Santo Tomás, tú puedes. Estamos viendo Deportes Más que Fútbol. Oye, Cristian, para la gente que sigue nuestro programa a través de VIDE, ¿cuándo te vamos a ver correr en Chile, pero en el Estadio Nacional, en la pista atlética, una competencia de alto nivel? ¿Se ha conversado algo? ¿Hay algo preparado? Si no, tiramos la idea aquí en el programa. Bueno, yo creo que sería bastante bueno. Yo, dentro de muchas cosas que quiero hacer, sería bueno organizar algún Grand Prix acá, Paralímpico también, para conocimiento del nivel de las personas que no conocen el deporte Paralímpico, su rendimiento. Creo que sería un muy, muy buen proyecto y sería muy bueno correr acá. Yo ya corrí para sudamericanos, gané dos medallas de oro ahí en el 2014, pero me gustaría traer, no sé, a los kenianos que estuvieran acá, el brasileño, los canadienses, quizás los deportistas de más alto nivel a nivel mundial para poder correr con ellos. ¿Tú te estás preparando para los Paralímpicos de Río 2016? Sí, sí, desde siempre. ¿Tú estás clasificado? Sí, estoy clasificado, ya había clasificado, pero ahora con haber ganado la medalla de oro, los 5.000 clasifico directo, también, como que volví a clasificar. ¿En qué pruebas pretendes participar en los Olímpicos de Río? A ver, hay un pequeño problema. En mi categoría no está el maratón, nosotros nos gustaría poder participar en el maratón, pero T11 no hay maratón, no ha sido considerado. Estamos tratando de hacer las gestiones con el Comité Paralímpico de Chile, queremos ver también con el Comité Olímpico, a ver si nos puede ayudar a gestionar internacionalmente que se abra esta prueba. Si así fuese, yo me dedico a correr, todo mi entrenamiento sería enfocado al maratón, e intentaría ganar una medalla en el maratón. Si no es así, correría 5.000 y 1.500 metros y los objetivos, o cuál de esas dos pruebas vamos a abordar más fuerte, eso es una conversación técnica que todavía no la tenemos con mi entrenador, porque hay posibilidades en las tres pruebas, hay competencias muy fuertes en las tres pruebas, pero necesitamos tener todas las cartas, o sea, si se va a abrir definitivamente o va a estar cerrado definitivamente el maratón, y ahí empezar un poco a barajar todas las opciones que tenemos. Seguro. Y recuerden que pueden comentar en el hashtag de MQF-Cristian Valenzuela. Cristian, bueno, tú eres un atleta profesional, pero también tienes muchas ideas en tu cabeza, tú eres una persona que se maneja muy bien, en algún momento incluso hicimos un par de charlas juntos, ¿cómo va eso de las charlas? ¿Charlas para contar no solamente tu historia de vida o tu historia deportiva, sino que un poco en conjunto las cosas? Pues si estoy haciendo charlas, se me está contactando a través de mi fanpage, yo tengo abiertas todas mis redes sociales para que la gente pueda tomar contacto conmigo. ¿Cómo va a contactar tu fanpage? Mi fanpage es Cristian Valenzuela, creo que guión atleta, pero Cristian Valenzuela, yo creo como Cristian Valenzuela lo... Con eso dentro. Sí, con eso. Y ahí estoy publicando mis cosas deportivas también, y en mi Twitter, en mi... Tengo hasta Instagram, no lo manejo yo porque es muy visual para mi teléfono, pero estoy con mi guía y que me están apoyando a subir fotos y a estar compartiendo siempre contenido con la gente que nos sigue. Yo lo único que puedo decir es que en lo que me tocó compartir con Cristian Valenzuela como charla de conversación con la gente, fuimos con un grupo de ingenieros, había varios extranjeros en esa ocasión, y primero llamativo porque hay una experiencia de vida muy especial, la de Cristian, y segundo, que tiene una capacidad de comunicación increíble. Aparte de correr muy bien, es una de tus virtudes, el comunicarse con la gente. O sea, trato de estar cerca de las personas, trato de encontrar las palabras que son necesarias o que son las que yo quiero decir. Para mí no hay sinónimo absoluto, hay que buscar las palabras correctas como poder expresar lo que uno siente y lo que uno piensa. Oye, ¿cómo crees tú que hoy está el desarrollo del deporte paralímpico o paraamericano, del para deporte? O sea, aquellos chicos, chicas, que tienen una capacidad distinta. ¿Cómo ha sido el desarrollo? ¿Acá en Chile? Sí. Hoy día se habla de 500 deportistas en Chile. Ya. Cuando yo empecé, éramos 20 o 25. Creo que hay harta masa y harto material como para poder sacar y trabajar bien. Pero ha habido esto de tener tanta gente entrenando y con ganas de competir internacionalmente también se hace un problema por los recursos, por el espacio físico. Entonces, claro, hemos tenido un desarrollo hoy día el Comité Paralímpico se hace cargo de nosotros, se hace cargo de nuestro desarrollo. Pero, ayer conversaba con el presidente y me decía nos faltan recursos, nos falta un espacio físico. La presidenta se nos había dicho que nos iba a prestar el polideportivo del Estadio Nacional. Eso todavía no es posible ¿Dónde entrenas tú? Yo entreno en el Estadio Nacional, en la pista atlética. Pero necesitamos a veces prioridad porque estoy entrenando y viene, no sé, otra gente a entrenar y finalmente como que nosotros somos un poco desplazados del espacio porque viene otra gente a entrenar. Y además, ¿cómo llega al Estadio Nacional? ¿Cómo? ¿Cómo yo? Mi hermano está entrenando conmigo, lo invito a entrenar conmigo y aprovecho que él tiene auto y me voy a coger? Es que, yo te lo pregunto, porque no es un tema menor. Para gente con capacidades distintas deberían tener, por ejemplo, un sistema de vehículos que los puedas trasladar a lugares porque si no, no es fácil. ¿Tú más cuántas veces comentaste que subiendo de la micro una vez te fracturaste la tibia? Me fracturé la tibia, correcto. ahí hay un tema que evidentemente hay que desarrollar. Ahora tú, hoy, no solamente eres un deportista que ha logrado gran cantidad de medallas y buenos lugares, sino que también eso te permite, afortunadamente, que te ha sido reconocido en materia económica. Correcto. Una medalla mundial, una medalla olímpica, significa un portato de ingreso para ti. Correcto, sí. ¿La parte médica? La parte médica la estamos viendo con Mets y estoy siendo apoyado con, perdón, estoy siendo apoyado por el CAR también, Centro de Alto Rendimiento, estoy con un psicólogo deportivo. Hoy día estamos trabajando con un equipo, con un psicólogo deportivo, estoy con una médico que me está viendo el tema del estómago, lo que me pasó en Toronto, y el traumatólogo de Mets me ayudó a mi rehabilitación, con un kinesiólogo de Mets también. O sea, hoy día las puertas están abiertas tanto en el CAR como en Mets. Yo te lo preguntaba, porque si no, Red Salud, usted tiene estas puertas abiertas absolutamente para colaborar contigo, porque es la idea. Desde el punto de vista de lo que viene para ti a futuro, bueno, ya está claro, los Juegos son los Juegos Paralímpicos, ¿cómo te proyectas? Es complicado proyectarse hoy día casi un año de Río, en mis ganas, en mi corazón, Dios sabe que lo que quiero es poder lograr un poquito más de lo que se logró en Londres. Siempre hemos intentado ir un poquito más allá. Ganamos una medalla de oro en Londres, en Río queremos ganar una de oro y a lo mejor meternos por ahí en alguna otra prueba, no ganar de oro, pero a lo mejor meternos terceros y poder avanzar un poquito en lo que son los resultados. Y después, perdón, te lo pregunto porque se me ocurre, algo lo conversamos cuando veníamos hacia el Mall Sport, por ejemplo, ¿por qué no un club de runner, que es tu especialidad el trote, el correr, para chicos con discapacidades, con capacidades distintas y que los guíe un campeón del mundo, un campeón olímpico como Cristian Valenzuela? Sí, sí están dentro de las ideas que están dando vuelta, pero hay que ir avanzando poco a poco, creo que sí podría estar a lo mejor también apoyando en forma psicológica a la gente del comité parolímpico, o sea, lo que conversamos también, a lo mejor digerencial, en forma digerencial, pero si esto fuese pagado, porque si no, no hay cómo hacerlo. ¿Tú eres un deportista profesional hoy día? Sí, se podría decir que sí, es que yo profesional lo veo cuando hay, involucra ya un sistema de salud dentro del deporte, de AFP, y yo tengo AFP porque trabajé y sigo con Zoy y más intervalos, han sido un tremendo apoyo, el deporte parolímpico hoy día, también lo conversamos, no es vendible, no se vende, hoy día las marcas no están tan presentes, pero las que están presentes, sí hay que agradecerles la oportunidad de poder apoyar el desarrollo del deporte. Nosotros siempre queremos agradecerle a Cristian Valenzuela que nunca nos ha dicho que no, desde el primer día, hoy es un campeón olímpico, hoy es un campeón mundial, es un lujo deportista en Chile y la verdad, Cristian, estamos muy contentos que hayas venido a Deporte Más Que Fútbol. No, agradecido, agradecido de ti, de tu programa y tú también me has apoyado en algunos proyectitos por ahí, así que agradecido siempre y yo creo que no hay que olvidar las personas que están ahí cuando uno no está tan bien, así que agradecido personalmente de ti y de tu programa. Muchas gracias, campeón del mundo, campeón olímpico, Cristian Valenzuela, qué lujo acá en Deporte Más Que Fútbol, no olviden el fanpage cristianvalenzuela-atleta, cristianvalenzuela-atleta, ahí lo pueden contactar para charlas, para este club de runner, por qué no, con gente con capacidades distintas que pueden, por supuesto, también como él, desarrollarse en el mundo del deporte. Y para eso también necesitamos nuestros auspiciadores, como es Motorola, Moto X Play, el smartphone que te da más carga hasta 8 horas en 15 minutos, incluye el Turbo Charge, pantalla de 5,5 pulgadas y cámara 21 megapíxeles, esto es Motorola. Para los que nos escuchan y están llegando los 40, es hora de preocuparse de su corazón, Clínica San Carlos de Boquindo te ofrece los mejores cardiólogos de Chile, todos doctores de la Universidad Católica, con tecnología de última generación y una atención espectacular. ¿Saben por qué? Porque en Clínica San Carlos de Boquindo, tu salud es nuestra vocación. ¿Sin límites para soñar? Programa de Postgrado 2016 de Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Infórmate en postgradoust.cl Facebook y Twitter Universidad Santo Tomás acreditada. Para ganarte, como siempre, un tremendo celular Moto E de Motorola, debes contestar la siguiente pregunta. ¿Qué deportista chileno logró medalla de bronce en los 5.000 metros planos en los Panamericanos convencionales de Toronto 2015? Dale me gusta a nuestro fanpage que puedes ganar ese teléfono y también puedes responder y seguirnos en nuestro Twitter arroba dmqf-oficial. La próxima semana, ojalá, un campeón del mundo, un tremendo deportista como nuestro Cristian Valenzuela esté aquí, en el Mall Sport a través de VIVI. Chao, un abrazo, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Hay un lugar pensado a tu medida, donde te sentirás realmente como en casa. Hay un lugar donde los médicos que te atienden fueron los estudiantes más destacados de Chile. Hay un lugar donde las urgencias se atienden con verdadera urgencia. Hay un lugar donde encontrarás al mejor equipo para ayudarte. Hay un lugar que tiene toda una facultad de medicina. Para ti, Clínica San Carlos de Apoquindo. Tu salud es nuestra vocación. Red de Salud. UC Cristus. Fue muy difícil, me costó mucho, tuve que hacer muchos sacrificios, pero a la vez también fue una gran experiencia. Yo creo que también una enseñanza muy importante para mí de aprender a sacrificarme. Y cuando uno realmente quiere algo, hay que sacrificar. Los profesores fueron muy exigentes conmigo, pero a la vez fueron un gran apoyo. Gracias a su ayuda, logré terminar mi carrera universitaria. Y hoy, soy médico veterinario. Conoce más historias en tupuedes.cl Santo Tomás, tú puedes. Vive con el auspicio de Motorola. Con su nuevo Moto X Play. El smartphone que te da más. Clínica San Carlos de Apoquindo. Tu salud es nuestra vocación. Y programas de postgrado. Universidad Santo Tomás. Para profesionales sin límites. Presentaron. Deportes más que fútbol.